¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, muy contento de traerles otro video Y bueno, en esta ocasión estoy haciendo un video de una petición que me hicieron Y bueno, como puedes ver en el título, es de cejas perfectas Me preguntaron que cómo es que yo me las arreglaba O qué es lo que me hacía yo a diario Y la verdad es que no tengo un truco, no hago como nada Pero la verdad es que lo que yo me hago no es como algo que me enseñaron Es algo como que yo por intuición lo empecé a hacer Porque no me gusta aquí, quiero hacer esto aquí Que realmente es nada Por eso es que hice el video en un minuto Así que es súper fácil y si yo lo hago tú lo puedes hacer Y la verdad es que pues yo no sé como, no sé bien como arreglarlas y eso Entonces busqué como más información para darles mejor esta clase Y así que espero que les sirva y les guste muchísimo este video Así que vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer con mi ceja es ver la forma Tenerla como que bien ubicada, cuál es la forma de mi ceja Si te fijas la mía es como, pues realmente como una curvita nada más Y al menos abajo con los pelitos últimos largos como que se me hace una curvita Yo los hago para abajo para que le dé como más esa expresión Lo primero que voy a hacer va a ser comenzar quitando los vellos del medio Ten mucho cuidado, no te vayas a dejar la ceja que empiece a mitad del ojo Yo te recomiendo que empiece un poquito despuesito de donde está nuestro lagrimal Y bueno vamos a quitar todo, todo, todo este pelito que tenemos ahí Y nos vamos a ir por arribita, ya ves que hay como pelitos que están por de fuera Eso lo vamos a quitar No es como dejar muy recta la ceja porque eso la va a ser muy, muy, muy femenina Entonces lo que tienes que hacer es quitar nada más como los pelitos sobrantes Una vez que quitemos los pelitos sobrantes Te recomiendo que con un gel o incluso con un cepillito también puedes Hacerte toda, toda tu ceja para arriba para que veas cuáles son los pelitos que están más largos Y ocupan recortarse Yo lo haré con estas tijeras que están enormes Pero te recomiendo que lo hagas como unas más pequeñas para que se te facilite más Y una vez hecho esto ya tienes listas tus cejas Te recomiendo que compres un gelecito La verdad es que no son muy caros Y te sirven mucho porque con este te puedes cepillar tu ceja Y aparte si la peinas por arriba te da un aspecto como que más juvenil Sabes, como que más fresco, más relajado Así que si tienes un gelecito o vas a comprarte uno Te recomiendo que te las peines hacia arriba como lo estoy haciendo yo Ya si quieres un poquito más Pues yo la verdad no soy mucho de esto Lo he hecho en pocas ocasiones Como cuando traigo un peinado como muy relamido hacia atrás O en una sesión de fotos, cosas así Puedes rellenar tu ceja Esto como lo vas a hacer Necesitas un pincelito de estos que son así como de bajadita Si tu ceja es más chiquita te recomiendo un pincel más chiquito Yo tengo este que está medio grueso Porque como ves tengo muchas cejas También venden sombras especiales para cejas La verdad es que esta yo la compré en el Tianguis X O sea es para la ceja No es como que va a ser un maquillaje que se va a ver mucho Lo único que vas a hacer Va a ser repasar, repasar, repasar tu ceja Hasta que veas que ya están como que los huequitos bien bien tapaditos Dar ese aspecto de más rudeza en tu rostro ¡Y listo! Eso fue todo por el video de hoy De verdad muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ver Si te sirvió regalame un pulgarcito arriba en la parte de aquí abajo Recuerda que puedes dejarme tu comentario diciéndome lo que tú quieras Te pido por favor, por favor, por favor que me sigas en Twitter De verdad que amo esa aplicación, amo esta red Entonces les pido mucho que vayan y me sigan y me escriban por allá Porque es como que más fácil tener contacto Igual no olviden mis otras redes sociales como Facebook Como Instagram que subo muchas fotos Y pues recuerden que también tengo otros dos canales Uno de comedia y uno de vlogs diarios Donde les comparto un poco de mi vida diaria Aquí abajito están todos los links Yo lo veo la próxima semana con un nuevo video ¡Chao!